Hola, soy José Antonio Moraño y soy profesor del Departamento de Matemática Aplicada en la Universidad Politécnica de Valencia. Este polimedia pretende mostrar cómo se hacen representaciones gráficas de funciones en coordenadas cartesianas y que vienen expresadas en forma explícita. El comando que se utiliza para ello es el comando plot y también veremos algunas de las opciones más interesantes que nos ayudarán a hacer que las representaciones presenten mejor aspecto. Como hemos comentado antes, el comando que se utiliza para hacer las representaciones gráficas es el comando plot. Su estructura es la siguiente. Después del comando, entre corchetes, ponemos como primer argumento la función que queremos representar y como segundo argumento, entre llaves, ponemos la variable y los límites del intervalo en los que queremos que se haga la representación. Así, por ejemplo, si queremos representar la función seno de x entre menos 5 y 10, ejecutamos este ejemplo. Como podemos ver en el ejemplo, la gráfica se representa en el mayor rango posible. Entonces, Matemática decide que el rango para representar el seno es menos 1, 1, lo cual podemos modificarlo más adelante como veremos. Para hacer representaciones gráficas de más de una función, lo que tenemos que hacer es utilizar una lista de funciones como primer argumento del comando plot. Entonces, si queremos representar tres funciones, las anidamos en una lista separadas por comas. Las tres tienen que llevar la misma variable. Entonces, por ejemplo, si queremos representar el seno y el coseno de x de forma conjunta, entre menos 5 y 10, utilizamos este ejemplo. Entonces, ejecutamos la línea y vemos que salen las dos representaciones gráficas. Matemática, además de decidir el rango de forma automática, vemos que también ha decidido cambiar de color automáticamente las dos gráficas para que las distingamos. Eso en cuanto a la representación gráfica de dos funciones. Como vemos también, el tamaño de la gráfica siempre presenta un aspecto rectangular. Ese lo podremos modificar más adelante viendo las opciones. Ahora, para mejorar el aspecto de nuestras gráficas, existen numerosas opciones. Las opciones siempre se añaden detrás de lo que es el segundo argumento. Se añade una coma y como tercer argumento se ponen las opciones. La estructura es siempre añadir el nombre de la opción con la característica que deseemos para esa opción. Por ejemplo, si queremos representar el seno de antes, pero queremos una opción que cambie el estilo de la gráfica a color naranja, pues ejecutaríamos esta línea. Como vemos, el seno ha salido representado en color naranja. Pero vamos a conocer tres de las principales opciones que se utilizan con el comando plot. Entonces, las opciones, si queremos ver muchas más, porque solo vamos a presentar tres, pulsaríamos sobre el comando plot la tecla F1. Entonces se abriría la ventana de ayuda y en el desplegable options veremos la gran cantidad de opciones que presenta el comando plot. Vamos a ver la primera de ellas. Para nosotros resulta muy interesante utilizar la opción aspect ratio. La opción aspect ratio tiene como característica un número. Entonces, hemos visto antes que la gráfica se presenta por defecto como un rectángulo. Pero si lo que queremos es que se presente de forma que los ejes tengan la misma escala, se utiliza la característica automatic para la opción aspect ratio. Y si queremos que se presente una relación entre el alto y el ancho del gráfico de un valor K, pues añadimos el valor K como característica. Por ejemplo, si hacemos la representación gráfica de estas tres funciones, vemos que en la primera se representa el seno tal como lo hemos visto antes. En la segunda opción que está utilizado, el aspect ratio automatic, se deforma el rectángulo para conseguir que los ejes tengan la misma escala. Con lo cual la gráfica en realidad aquí no está deformada. Sin embargo, si usamos la función aspect ratio, lo que es la gráfica pasa a ser un cuadrado porque la relación entre el alto y el ancho es uno a uno. Eso significa que lo que es la gráfica está deformada. La escala en el eje de ordenadas es uno, mientras que la escala en el eje de accesas es diferente. Eso significa que la gráfica está deformada realmente. Otra opción que se utiliza muy a menudo es la opción plus range. Como hemos visto, el rango es elegido por matemática por el mismo. Sin embargo, lo podemos modificar para elegir nosotros el rango que queremos que sea representado. Así, por ejemplo, si queremos representar la función de antes en un rango distinto, por ejemplo, menos uno coma cinco, cero coma cinco, utilizamos este comando. Como vemos, la primera opción que era por defecto, él decide el rango entre menos uno y uno, pero si nosotros lo modificamos, pues la gráfica podemos sacarla incluso del cuadro de representación. Es una opción bastante utilizada, sobre todo para entrar en detalles de algunas gráficas. La última de las opciones que vamos a ver es la opción plot style. Esa opción me permite cambiar el estilo de la gráfica. La forma de ser utilizado es añadir la opción plot style con la característica que queramos elegir. Entonces, las características podemos decidir una característica que modifique el trazo, una característica que modifique los colores y otra característica que modifique el grosor. Por ejemplo, vamos a hacer una representación gráfica donde cambia el color y luego vamos a hacer una representación gráfica donde cambie dos cosas. Haga la representación puntual y además le cambie el grosor a la gráfica. Por ejemplo, como vemos aquí, la primera ha cambiado el color a naranja y en la segunda ha cambiado el trazo y el grosor de la gráfica. Estos cambios de opciones en las gráficas se pueden hacer cuando se hace representación conjunta para que cada una tenga un aspecto diferente y lo único que hay que hacer es construir dentro del plot style, dentro de la opción plot style, hacer una lista de estilos donde se van asignando según el orden de aparición. Así, por ejemplo, si utilizamos el comando plot y queremos representar seno y coseno y queremos que les asigne estas características, pues la primera característica que aparezca dentro de la llave se le asignará a la función seno y la segunda se le asignará a la función coseno. Ejecutemos el comando y miremos el resultado. La representación es conjunta porque se ha hecho con un solo plot y a la primera gráfica le ha asignado el color verde y además hace la representación en línea discontinua. Mientras que la segunda le ha asignado un grosor indicado por nosotros y además se le ha dado un nivel de gris. Como vemos, cada una de las dos gráficas representan respectivamente el seno y el coseno. Bueno, estas son las opciones más frecuentes y el uso del plot tal y como nos va a ayudar a hacer que las representaciones gráficas sean bastante mejor de lo que hemos hecho hasta ahora.